En las cartas a Rafael Carías, escritas por Teresa de la Parra, está presente un planteamiento que es absolutamente crucial. No es otro que el de la salvación filológica. Es decir, la salvación por la palabra. Para la escritora enferma, distanciada del país, ajena quizá al día a día de lo que pasa en Venezuela, aunque profundamente informada de la agonía del país y de América toda, va a ser justamente los libros venezolanos, los libros antiguos, los libros republicanos, los libros más recientes, las cartas de los amigos, el hecho mismo de su propia producción escrituraria, lo que va para ella a ser el motivo magnífico de salvación. Es decir, cuando se ha deteriorado la cultura material, solo queda la salvación espiritual, salvación que viene dada por la palabra, que viene dada por pensar el mundo a través del lenguaje. Ella va a decir inclusive que viaja imaginariamente gracias a sus recuerdos, va a reconstruir su vida de niña y sus mejores momentos venezolanos y caraqueños, gracias a frases, a lo que las personas amigas o familiares le decían. Es decir, es la palabra, el único motivo de salvación que tiene esta cumbre, esta magnífica cúspide de nuestra literatura, cuando desde su cárcel blanca, distante, pero cercana, quiere quizá con todo ello morir en paz e indicar que la paz espiritual es quizá más importante, lo más importante en el ser humano, más allá de las cosas materiales, más allá del dinero, más allá del prestigio, más allá de la fama, nada de eso le importa, le importa solo su vida espiritual apaciguada. Y no es casual, o no es una casualidad, que va a morir Teresa de la Parra en el pueblo del Escorial, al lado justamente de ese magnífico monumento construido por Felipe II, dedicado al misticismo y a la espiritualidad. Justamente va a morir en el año 36, en el Escorial, cerca de Madrid, y con ello se cierra el ciclo portentoso de esta escritora. Y estas cartas publicadas 20 años después de su muerte, compiladas por este amigo que las ha atesorado como lo que son, piezas y joyas magistrales de una de las mentes más magistrales que ha tenido el país, son hoy el reclamo más poderoso para acercarnos a este libro. Y mi invitación es esa, a que vayamos a las bibliotecas, lamentablemente no se ha vuelto a editar esta obra, para que vayamos a las bibliotecas y nos acerquemos a estas cartas que están escritas desde el corazón y están escritas justamente para el corazón de los venezolanos. Tal vez no sean los tiempos muy halagüeños, y por eso no escribe, pero pienso que tampoco lo son para mí, y que la prosperidad une menos que el infortunio. Deme noticias de usted y de los suyos, y reciba, aunque tarde para el año que empieza, mis votos por la mayor felicidad posible. Recorridas las últimas palabras de cartas a Rafael Carías, sobran las mías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!